¿Qué es la mentoría en las relaciones personales? Un mentor es un guía, un educador, un entrenador, alguien que ayuda durante el crecimiento o alguien que inspira a otros. Y cuando hablamos de mentoría espiritual, estamos añadiendo una dimensión que no se encuentra en el ámbito profesional de la mentoría. En la mentoría espiritual estamos tratando con asuntos espirituales, puesto que el Espíritu Santo está presente como un agente activo. Algunos describen la mentoría espiritual como una relación triple entre el mentor, el aprendiz y el Espíritu Santo. Y es que la formación espiritual ofrece una nutrición más profunda cuando los discípulos son aprendices de un mentor espiritual que trabaja junto al Espíritu Santo de Dios en el desarrollo espiritual. La mentoría entonces no es un asunto de hablar, es un asunto de escuchar y de escuchar al Espíritu Santo y por supuesto a la vida de la otra persona. En la Biblia encontramos varias referencias sobre el asunto de la mentoría. Eliseo tuvo la mentoría de Elías, Elí fue mentor de Samuel, Pablo recibió la mentoría de Bernabé y Timoteo recibió la mentoría de Pablo. Y así la Biblia está llena de ejemplos de mentoría espiritual. No es que estemos escasos de ejemplos a seguir. De la misma forma, la historia también nos da una serie de ejemplos de mentoría espiritual desde la iglesia primitiva hasta la época de la Reforma. Ahora, es importante hacer mención que a fin de que el aprendiz crezca espiritualmente, la mentoría espiritual requerirá tanto de la confrontación como de la rendición de cuentas. Hay por lo menos cuatro pasajes bíblicos que se relacionan con la confrontación. Tesalonicenses 5.14. Primera, Tesalonicenses 5.14 dice que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Segunda, Timoteo 4.2-4 dice predica, persiste, corrige, aprende y anima. Colosenses 1.28 dice, amonesta a las personas. Y Tito 1.13 dice, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Los textos bíblicos mencionados hablan de la confrontación como algo común en la iglesia primitiva. Parte de nuestra formación espiritual ocurre mientras somos confrontados por un hermano o hermana en la fe respecto de nuestros defectos, debilidades o pecados. Sea que lo denominemos confrontación, desafío o llamado de atención frente a la existencia de un problema o falla, estamos llevando a cabo un asunto de suma importancia de la mentoría espiritual en la vida de un creyente. ¿Has sido alguna vez confrontado frente a un error? ¿Creciste a través de una experiencia? ¿Qué ocurrió con aquella ocasión en que tuviste que ser confrontado por dejar cosas para más tarde? ¿Te ayudó esto a corregirte? Bien, déjame mencionarte una lista de características importantes que tanto mentor como aprendiz debemos tener en consideración al iniciar una relación de esta índole. Dado que la mentoría espiritual puede tener consecuencias eternas, no debemos tomarlo a la ligera. Y entonces, al mentor se le describe como alguien que crea un ambiente hospitalario de confianza e intimidad. Alguien capaz de discernir la presencia ya activa de Dios en el aprendiz. Alguien que reconoce el potencial de las personas. Alguien con experiencia en la espiritualidad y a quien los demás respaldan debido a que lleva una vida digna de imitar. Alguien que procura una vida verdadera en santidad, madurez espiritual, conocimiento bíblico y sabiduría. Alguien que está familiarizado con la oración contemplativa, que sabe escuchar y además practica las disciplinas espirituales. Guiar a otros en la formación espiritual tiene sentido. Solo si como mentor se tiene lo antes mencionado. Y particularmente si ha practicado las disciplinas espirituales. Ahora, el aprendiz se le describe de la siguiente manera. Alguien que desea el crecimiento y la madurez espiritual. Alguien dispuesto a compartir los temas delicados de su vida. Alguien que atiende y respeta las directrices del mentor. Alguien sumiso, fiel, obediente y dispuesto a aprender. Alguien que con su vida desea servir a Dios. En otras palabras, el aprendiz es alguien que desea someterse a la dirección y consejería de alguien a quien él reconoce como más maduro espiritualmente y alguien que camina con Dios. El desafío que te presento en esta mañana, mi estimado hermano, es a estar en una relación de mentoría con alguien a fin de que este mentor y nosotros crezcamos profundamente en el amor de Cristo y reflejemos su imagen. Debemos buscar a aquellos que pueden ofrecernos mentoría espiritual al tiempo que tratamos también de ser mentores de otras personas. Es a través de una relación de este tipo que, como dice la escritura, el hierro se afila con el hierro. Y también, obviamente, llegaremos a ser formados en Cristo. La mentoría espiritual es un medio que Dios utiliza para nuestra formación espiritual. Te dejo con estas preguntas. ¿Puedes pensar en alguien que pudiera servirte como director espiritual o mentor en tu vida? ¿Estás dispuesto a tomar este tipo de compromiso con otro por el bien de tu alma? Reflexiona en esto y medita en lo bendestida que puede ser tu vida con este tipo de relaciones. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!